Reafirmando el amor por nuestra madre tierra, el buen gobierno de reconciliación y unidad nacional a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, realizó la instalación de la primer nicabarda en el área protegida Laguna de Tizcapa. Pues el día de hoy, como podemos ver, ya estamos mostrando resultados, este es un resultado, que mejor que haciéndolo. Entonces el día de hoy, de la mano con nuestros hermanos de Guatemala, los expertos y comunitarios que vienen también a transferir esta tecnología ambiental, el día de hoy estamos realizando una nicabarda, la primera en nuestro país, por supuesto. Este es un proceso y un logro que lo realizamos en menos de cuatro días, ya. Los cuatro días incluyen la recolección del material que se utilizó, ¿verdad? Incluye las coordinaciones interinstitucionales y el hermanamiento con Guatemala, incluye la elaboración de la nicabarda. Esta primer nicabarda cuenta con una extensión de 160 metros de largo y se utilizaron 3.200 botellas plásticas, las que fueron recolectadas a nivel nacional desde las delegaciones territoriales, el apoyo de las familias y empresas privadas. Para su elaboración se contó con el apoyo del equipo de especialistas de Guatemala, jóvenes del Movimiento Ambientalista Guardabarranco, Alcaldía de Managua y técnicos del Marina. Bueno, en este momento ustedes pueden ver cómo entra en acción ya la nicabarda que se ha logrado confeccionar aquí con el asesoramiento de los hermanos de Guatemala y con la colaboración también de los hermanos de la Alcaldía y el Marena. Esto se estará implementando no solo en la Laguna de Tizcapa, como ustedes están observando el día de hoy, que se está limpiando una vez más con este nuevo sistema, sino también en otras lagunas, en la zona de los lagos y en algunos ríos. Venimos a contar y a hacer la experiencia, a compartir la experiencia, mejor dicho, de nuestro país, que ha sido efectiva desde el año 2016 que tenemos de instalar la primera biobarda en la comunidad del Quetzalito, en la desembocadura del río Motagua, que es frontera con Honduras. Se espera que en los próximos días las siguientes nicabardas sean instaladas en el río Chiquito en el departamento de León, así como su réplica a nivel nacional. Oficina de Comunicación Marena.